Bueno maestro, nueva producción discográfica que está haciendo todo un éxito a nivel internacional Otra Vida, aquí estamos escuchando de fondo uno de mis temas favoritos que es Sería Perfecto Sería Perfecto, sí, Sería Perfecto es una canción que escribimos entre este servidor Alejandro Jaén y un dominicano también muy bueno, excelente, Pedro Miguel Morales Y bueno, ahí está el resultado, un acercamiento a lo que es la música urbana Tratando de colarnos un poquito con la nueva generación Y creo que logramos un buen sonido, algo bonito, disfrutable A mí me encanta, es como una canción muy positiva Exactamente, es una canción invitacional para que la gente sea feliz, a buscar la alegría En las cosas que uno ni sospecha que están ahí, cosas simples, sencillas A lo mejor tú no lo sabes, creo que lo comentamos, sí, lo comentamos acá en la chismoteca Que te dije, tenemos competencia, un nuevo locutor en El Salvador Álvaro tiene su programa de radio, ¿cómo te está yendo con eso? Maravilloso, mira, es un experimento que está funcionando En realidad yo no soy el conductor, el conductor es Mario Cortés Que es un locutor experimentado, parte del elenco del grupo Samix y de la Chévere Pero es bonito participar con él y conectarme con todo el público No solo dentro de mi patria querida, porque nos escuchan en Argentina Ah que bien, por internet ahora tú sabes que te escuchan todo el mundo Sí, seguro, y entonces es lindo comunicarnos con ellos Me gusta participar y por ahí pues estoy aprendiendo un poco Pero es que la radio es un mundo maravilloso Un mundo maravilloso, ¿verdad? Porque uno puede conversar, puede escuchar las necesidades de la gente Sí, sin duda, intercomunicarse con toda la gente es hermoso ¿Vas para Puerto Rico ahora en concierto? Voy a Puerto Rico, voy para Houston el 18 de junio Pero antes me voy a desaparecer una semanita porque me voy a tomar un break Vacaciones De vacaciones Pero volvemos con muchas ganas a seguir trabajando Y vas a estar con nosotros este sábado en la Feria Familia y Hogar Expo 2016 Yo voy a tener el honor una vez más de presentar al maestro Álvaro Torres por allá Con todo el equipo de 107.5 Amor y de Univision Televisión Tengo entendido que hasta va a cantar el maestro Sí, pero es que si va, si no canta, no Es que imagínate Espérate que todavía no soy locutor experimentado Así que lo tengo que ir a hacer Seguimos con la cantada Qué rico, pero es buenísimo porque mira Tanta gente, ¿verdad? Que va a la feria y es gratis Y te va a ir a ver especialmente a ti también Sí, la verdad es que es bonito poder llevarle este mensaje de amor, de sentimiento, de emoción A toda la gente que esté presente Y los invitamos para que se agrupen, que sea masivo aquello Además es interesante porque están celebrando la familia, el hogar, la pareja En fin, todas esas cosas positivas que forman la sociedad Mucho trabajo en estos días maestro Y si vale la pena el descansito ¿Podemos saber a dónde se va o...? Bueno, vamos a... ¿O a dónde lo llevan? A cruzar el charco Por fin Vamos a cruzar el charco Así que... Ay, qué rico, muy bueno Que disfruten muchísimo Pero sí los necesitamos este fin de semana Y durante estas semanitas para poder visitar Y ahí estaremos, ahí estaremos gozando del público de Miami Y cantándoles... Creo que voy a cantar Esta nueva también, ¿no? Esta... Sí Por favor Porque está buenísima Esta canción que es lo que estamos promoviendo ahora Parte de mi nuevo disco Otra Vida Que por fin está disponible ya digitalmente Pero el disco físico viene creo que la próxima semana me parece Con dos semanas da más tardar Ya se están haciendo las portadas y todo eso, ¿no? Muy bien Porque yo soy de la vieja guardia Me encanta que la gente lea Las canciones Las canciones Quien compuso Quien tocó la guitarra La trompeta En fin Quien fue la reina Abrir el librito Exacto Y le da crédito a quien se lo merece Porque imagínate tus músicos también Seguro, claro que sí Y todos merecemos el respeto al derecho intelectual, ¿no? Bueno, maestro Una vez más Muchísimas gracias por haber estado en Tardes Calientes Nos vamos a despedir con esta canción Que es el corte promocional del disco Se llama Aléjate de mí A mí me encanta Muy bueno Espero que les guste Que me sigan apoyando con este nuevo disco